estudio ópera 29 número 9 de fernando soro entonces vamos a asegurarnos primero de que la sexta la sexta cuerda esté afinada en en la tonalidad de re entonces aquí tenemos mi si sol re la y un re entonces comenzamos como es lento lo vamos a hacer este todas las notas las podemos leer como duplicadas por ejemplo las negras como blanca y las corcheas como negra entonces sería comenzamos con rey rey fa ahora sería viene aquí como dice un rey y un la con un bajo en fa sostenido entonces recordemos que bajamos un tono la sexta entonces el fa sostenido ya no queda aquí sino que quedaría en el cuarto traste entonces repito serían rey con bajo rey fa sostenido con bajo en re ahora ahora viene un sol y un mi la do rey la do rey un dos bajo en la uno dos y otra vez fa 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 la fa re mi fa mi mi re la fa 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 la fa fa la fa fa mi 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 re la fa 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 la fa 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 sol sol do re la fa 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 Si, la, sol, fa, mi, re, mi, sol, do, mi Y hacemos barra en re con bajo en fa sostenido Re, la, re, fa, la Ahora viene fa, re, sol, la Y hacemos aquí el sol y re en la cuarta y tercera Y hacemos la sostenido Si, la, perdón La, si, la, sol, fa, mi, re La, re, fa, la Do, do, la, re Hay dos puntos y se regresa Y comenzamos siempre la parte B y repetimos Mi, do, sol, re Si, la, sol, fa, mi, re Mi, sol, do, mi Re, la, re, fa, la Fa, re, sol, la La, si, la, sol, fa, mi, re La, re, la Perdón La, re, fa, la Do, y pasamos la casilla do Que sería Mi, la, re Y ahí termina la pieza Más, la, re, fa, la ein Hay, hall, la 可 den, fa, la